¡Olé! 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 ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Venga, rojo! ¡Ale, H! ¡E! ¡R! ¡O! ¡E! ¡S! ¡R! 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 4-1, marcador a favor de los rojos, viene Gloria Murillo y Nat Brito, preparadas. 3, 2, 1. Las mujeres azules están en riesgo en caso de caer. Nat Brito viene de liberar una batalla de eliminación la semana anterior y no quiere encontrarse de nueva cuenta ahí. Porque irían tres mujeres azules a esa pugna máxima. Sale primero Gloria Murillo, corredora de 400 metros, 800 metros, siempre a nivel universitario. Del otro lado una mujer que ha sido medallista para México en Universidad Mundial. Corriendo 400 metros, Nat Brito. Nat Brito fue parte de la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Veracruz 2014 se está recuperando. Pero Gloria, que es muy rápida, tiene estupenda frecuencia de paso. A darle vueltas, man y bella inversa. El final es muy emotivo. Semana 4 del Exatlon. Hoy vamos a cerrar un ciclo. Hoy voy a despedir un atleta. Si es rojo, será hombre. Si es azul, será mujer. Pero el Exatlon reclama siempre que el grupo se contraiga. Que los mejores, que los más aptos permanezcan. Solamente así podemos avanzar y crecer. Gracias por estar ahí México, en verdad. Gracias por ser parte de esta gran aventura. Tú le das sentido a este esfuerzo para todos los que pasamos semanas, meses, fuera de casa. Gloria. Primer intento, se va desviado. Están descifrando la mesa. La segunda ronda será aún más espectacular y más vistosa. Conecta Gloria 1. Springbok se va por el medio. Nuevo intento. Le faltó un poco más. Gloria tiene dos abajo. El tercero ya cayó. Le faltan los dos de arriba. Springbok buscando que ese disco se vaya parejo. Se vaya totalmente en horizontal. Derribe el primero. Rosa. Y a recoger de nuevo. ¡Fuerte! Gloria prepara. ¡Eso! ¡Bien! Pegue en la parte baja de la plataforma. Y ahora, le faltó fuerza. Springbok todavía lo puede pelear. ¡Lanza Nat! El Springbok es el antílope insignia de la selección sudafricana de rugby. Un animal esplendoroso. Rapidísimo. En las praderas africanas. Y ella celebra como tal. Va por tres. Va por dos. Ya se metió a la competencia. Se metió al duelo. Va por uno. Nat se va desviado. Gloria. Tía Baco lo ganó. ¡Ella! ¡Ella es Springbok! ¡Ella! ¡Ella es Springbok! ¡Nariz! Bien, Axi. ¿Te pasó ahí donde Emi? No tengo idea, pero me está pulsando mi espinilla. Ya que te pongan... Que te lo limpien. Ya que vayas, Yuna. Ven, ya que te lo limpien. ¿Me puede echar el agua? ¿Puedo pasar? Dale agua. Agua, agua. Esto es agua. ¡Ah! Está fría. Sí, 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 dale. No, pero sí ponte una bandita para que... Sí, que me proteja. Sí. Sí, sí, pues tengo la tonta de tejido acá. ¡Bien, equipo, ¡el agua! ¡Ellora! ¡Bien!